Quisiera decirles que toda esta información será transparente. Se está subiendo en este momento a la página de internet de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para el conocimiento de toda la ciudadanía, el conocimiento de expertos. Y repito, es un primer informe, un informe de esta fase 1, del informe de trabajo de esta empresa DNB. Las víctimas están siendo atendidas para la reparación integral del daño, con una perspectiva humanista. Nadie se está quedando ni quedará desamparado. La Ley General de Víctimas habla de medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y también de no repetición. Además del estudio de DNB, hemos hecho público que el Colegio de Ingenieros Civiles de México coordina la revisión de todo el tramo elevado y del túnel de la Línea 12. Con la información con la que contamos al momento, hemos tomado la decisión de conformar un equipo técnico de altísimo nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación de la Línea 12. Quiero decir que esta decisión cuenta con el apoyo y el acuerdo del señor Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ellos deberán presentar en un mes este proyecto ejecutivo. Es decir, al mismo tiempo que se desarrollan todos los estudios que se han planteado de la empresa DNB y del propio trabajo que haga la Fiscalía General, se ha tomado la decisión de que se incorporen estos especialistas de altísimo nivel para poder iniciar este proyecto de refuerzo de la Línea 12 del Metro. Este proyecto ejecutivo estará listo en alrededor de un mes. Así mismo, quiero informarlo, el día de hoy entraré en contacto con las empresas que formaron parte del Consorcio Constructor de la Línea 12 para entablar un diálogo técnico.